Este segmento es patrocinado por Cainza y Tip Top Así es mi estimado Joseph, hoy vamos a hacer unos baby pulpos deliciosos, oí, que me alegre, dice, pero si vengo alegre Vamos a hacer unos deliciosos baby pulpos divinos, espectaculares y vamos a hacer un puré con espárragos Que divino, miren que facilito, que vamos a comenzar a hacer esto Tenemos por aquí los baby octopus No hay vino hoy Josephcito, pero vas a ver que rico que nos va a quedar Esto lo vamos a poner en agua hirviendo mucho menos tiempo que un pulpo regular Porque como son baby, se cocinan mucho más rápido y vienen mucho más suavecitos Entonces, si normalmente dejamos una hora el pulpo grande, el pulpo normal Esto lo vamos a dejar durante una media hora Tenemos por aquí dos papas pequeñas, medianonas, cortaditas Y vamos a ponerlas igual a hervir, como que vamos a hacer un puré normal y corriente La diferencia va a estar en que le vamos a agregar espárragos Y ya tenemos aquí nuestro fuegoito listo Vamos a ponerle un poquitín de aceite de oliva Así que lo que vamos a hacer es solo dorarlo un poquitín Un poquitín sin... El espárrago está súper rápido, así que no lo... No lo apresuren mucho Solo vamos a dorar un poquitín a cada lado Una vez doraditos, ¿qué voy a hacer? Vamos a partirlo en rodajitas Y vamos a introducirlo a nuestro puré de papa Ya está en nuestro espárragos, ahí estamos ya Ok, vamos a dejar aceite de oliva Vamos a dejar por aquí, tengo sal y pimienta Tengo por aquí romero Y tengo un dientito de ajo, listo Aquí en esta mezcla vamos a dejar caer nuestros pulpos Los vamos a dejar reposar un ratito y luego van a la plancha Yo ya tenía mi pulpito marinando y tengo cuatro Para los invitaditos que hay ahí más adelante Ahí van a ver quiénes son Así que hay unos pulpitos por aquí Y vamos a ponerlo con el mismo aceitito de oliva Que tenía el marinado Así que... Estos como ya están suavecitos Porque ya los pasamos por agua hirviendo una media hora Vamos a poner los trocitos de ajo Y vamos a ponerle tal vez un toquecito más de aceitito El marinado fue aceite de oliva, sal, pimienta y romero Así que por ahí dejémoslos un momentito Y prosigamos con nuestro puré de espárragos Yo tengo aquí el puré de papa normal Que ustedes hacen casita, póngale crema, póngale mantequilla Como usted lo prepara en casita Y habíamos hecho los espárragos por aquí Y ya los corté en trocitos pequeñitos Y vamos a mezclarlos Dejé las puntitas de los espárragos para decorar Así que por aquí las vamos a dejar reservaditas Y mezclamos Yo el puré en este caso solo le puse sal Mantequilla y un poquitito de pimienta Así que eso ya está Es muy facilito Ok Tengo un moldecito por aquí Si no tiene moldecito en su casa Póngalo normal, no hay ningún problema Nada es pecado en esta vida Así que vamos a ir poniendo nuestro purécito Por aquí Para que nos quede bien redondito Molto velo Ahí estamos Desmontamos, nos quedaron bellos Nos quedó bellos nuestro puré hoy Qué espectáculo Vamos a ir poniendo nuestros pulpitos por aquí Así que va uno para cada presentador No se pueden quejar de mí La mañana de hoy Si les gusta el ajito Les puedo poner el ajito aquí a la orilla A mí me encanta el ajito Así que pongámoslo por ahí Y para decorar Les dije que tenía Las cabecitas de los espárragos Así que los podemos poner por ahí Y esta fue la receta de hoy Uy, me moví, me moví Señoras y señores, me moví Por ahí tienen la receta de hoy Fueron baby pulpos Marinados con romero Hicimos un puré con espárrago divino Este segmento fue patrocinado por Cainza y Tip Top